¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La aproximación BOR, de hecho, está considerada como una aproximación visual y no instrumental y es perfectamente probable que nosotros efectuemos un vuelo instrumental, es decir, con un plan de vuelo con reglas instrumentales, pero que por diferentes aspectos de necesidad se realice una aproximación final visual. Eso es perfectamente normal. Ahora, ¿por qué es de baja precisión el BOR? Bueno, el ILS, como vimos en la clase pasada, es un vector que se transmite perfectamente alineado con la pista, lo cual permite a los aviones, utilizando el piloto automático o de forma manual, siguiendo los indicadores de los vectores, mantenerse en una posición alineada con la pista en todo el tramo de aproximación. De manera tal que en el trayecto final, cuando apagamos el piloto automático para efectuar la maniobra final de aterrizaje, lo único que el piloto tiene que hacer es mantener esa alineación que ya el avión trae desde atrás, utilizando la aproximación ILS. Incluso algunos ILS más modernos son capaces de aterrizar el avión con el piloto automático, aunque la gran mayoría de los pilotos y muchas aerolíneas están en contra de esta práctica y prefieren realizar este último tramo de forma manual. La aproximación BOR no es tan precisa, porque a menos que el radar del BOR estuviese en medio de la pista, cosa que se trata de un mamotreto muy grande, es un radar, es una máquina con una antena muy alta, y bueno, los pilotos como que no les hacía mucha gracia encontrarse con eso en medio de la pista cuando aterrizaban y despegaban. Entonces, por eso los BOR tienen que ir en las adyacencias a los alrededores de la pista, y nos va a dar un vector que por supuesto no va a poder ser perfectamente alineado con la pista. En el caso de Valencia, el BOR está por aquí, más o menos en la punta de la pista, por lo tanto, el radial de aproximación para la pista es bastante similar a la alineación de la pista, por lo tanto, la corrección es muy pequeña y no permite ver el ejemplo de una aproximación clásica BOR, como si lo permite hacer el aeropuerto de Valencia de Alicante, que tiene el BOR aquí, en la zona sur de la pista. Por lo tanto, para nosotros aproximar Alicante, lo haremos por el radial 081 del BOR de Alicante. Como podemos ver, no está alineado con la pista, hay una diferencia como de unos 30 grados por lo menos, y exactamente en este punto, a 2.7 kilómetros, perdón, millas, a 2.7 millas del aeropuerto, o mejor dicho, 2.7 millas DM del BOR de Alicante, entonces deberemos de apagar nuestro piloto automático, si lo estamos utilizando, y efectuar un viraje hacia la derecha para alinear nuestro avión y descender de forma visual. Por eso, la aproximación BOR, aunque utilicemos instrumentos para encontrar el aeropuerto, la alineación final va a ser netamente de forma visual, por eso está considerada una aproximación visual. Entonces me preguntaréis, ¿pero por qué narices vamos a utilizar los BOR teniendo los ILS que son mucho más modernos y mucho más precisos? Bueno, existen muchísimas razones. Por ejemplo, la aviónica de nuestro avión podría no contar con los sistemas para aproximaciones BOR. Otra situación puede ser aeropuertos mucho más pequeñitos, más, digamos, de menos tráfico, que no cuenten con el presupuesto para costear los carísimos sistemas de aproximación BOR, y tengan que apañarse solamente con, perdón, que no puedan costear las aproximaciones ILS, y tengan que conformarse solamente con sistemas BOR. Y también se da el ejemplo de aeropuertos con aproximaciones muy complicadas, sobre todo aeropuertos en zonas de montaña, que no permiten una aproximación limpia por ILS, y la aproximación pues va a tener que ser bastante más complicada, girando entre montañas para en el trayecto final poder encarar la pista, y esto solamente se puede hacer mediante aproximaciones BOR o NDB. El NDB va a ser la última clase que vamos a ver respecto a este tipo de instrumentación específica que vamos a dar, y será la siguiente. Ya estamos, como dije, entrando en la recta final de este curso. También puede darse el caso de que un aeropuerto, claro, en los simuladores de vuelo esto nunca va a pasar, pero en la vida real puede darse el caso de que un sistema ILS esté averiado, esté dañado y esté temporalmente fuera de servicio. Por lo tanto, los pilotos deben de conocer y dominar perfectamente las aproximaciones BOR, incluyendo aviones grandes. Pues bien, vamos a explicar ahora cómo vamos a hacer esta aproximación BOR. Vamos a pasarnos a echarle un ojo a la carta de llegada, una carta que hasta ahora no hemos visto. Las cartas de llegada son unas cartas que nos indican, según la dirección por donde nosotros llegamos, la maniobra o el curso que deberemos de seguir para mantenernos siempre, como recordaréis, igual que las cartas de salida, mantener a los aviones dentro de un mismo flujo, es decir, que todos pasen exactamente por la misma vía imaginaria, y no que unos vayan por aquí y otros vayan por acá, con el propósito de organizar el tráfico. Todos seguiremos las mismas vías imaginarias y nos mantendremos y mantendremos todos los aviones localizados dentro de ese mismo rail o esa misma ruta, incluyendo en casos como este curvo del DME, que ya lo hemos visto en clases pasadas, no vamos a explicar ahora cómo se hace. En este caso, la carta de llegada a veces, muchas veces, no se usa, sobre todo cuando tenemos controladores de tráfico aéreo, porque los controladores de tráfico aéreo nos darán las indicaciones para ellos organizar el tráfico como ellos quieran. Ellos tienen autoridad o tienen prioridad por sobre las cartas de llegada, pero en muchos casos, algunos controladores de tráfico aéreo se ciñen directamente a las cartas de llegada, y en otros casos, cuando no hay controladores de tráfico aéreo en nuestro simulador de vuelo, pues deberemos utilizar esta carta de llegada para hacer el vuelo real, y bueno, como recordar cuál es el lema del simulador de vuelo, tan real como sea posible. Pues bien, la carta de llegada de Alicante, nosotros vamos a efectuar la llegada Astrón 1 November, que es con una llegada desde el noroeste, en la cual llegaremos al punto Vilma. En el punto Vilma, realizaremos un arco DME, que ya hemos explicado cómo se hace, y seguiremos las instrucciones que nos va dando la carta en todo su trayecto. Mantendremos, en este caso, a la derecha, el borde Alicante, a una distancia de 20 millas. 20 millas, todo el tiempo nuestra a la derecha. Lo haremos del método fácil. Recordaréis que hemos explicado varios métodos de hacer el DME, pues lo haremos del método fácil, haciendo correcciones de 10 en 10 grados con el heading de nuestro avión. Manteniendo siempre la derecha con 20 millas. Y ojo, que nos está poniendo una altitud mínima de 7000 pies. ¿Por qué tan alta? Pues porque esto es una zona montañosa, y como no quieras tú rayar un poquito la panza de tu avión rascando alguna montaña, algún pico de montaña, pues más vale que le hagas caso a la carta y te mantengas a 7000 pies. Debemos de prestar mucha atención a cualquier indicación que nos encontremos dentro de nuestra trayectoria. Vamos siguiendo la ruta que vamos a seguir y nos encontramos que aquí tenemos una nueva indicación. Y nos está diciendo que cuando atravesemos el radial 041 de Alicante, entonces podremos descender o se reduce la altitud mínima a 5000 pies. Es decir que cuando pasemos por aquí, descenderemos a 5000 pies hasta llegar hasta el punto Polop. ¿De acuerdo? Bien, ahora regresamos a nuestra carta de aproximación que parte desde este punto, desde Polop. Aquí está nuestra carta de llegada para decirnos cómo llegar a Polop. Y ahora nuestra carta de aproximación a la pista 28 de Alicante. Pues bien, aquí estamos en el punto Polop. ¿Cuándo sabemos cuando estamos en el punto Polop? Pues muy fácil, cuando estemos exactamente a 20 millas del borde de Alicante y estemos cruzando el radial 069 del borde de Alicante. En este preciso momento, ya esto lo hemos visto en clases pasadas, sabremos que estamos exactamente sobre este punto imaginario, que está en este caso sobre el mar, un punto imaginario denominado Polop. Una vez llegado a este punto, que lo deberemos hacer a 5000 pies, pues comenzamos nuestro proceso de aproximación. Giraremos al rumbo 218, 218, hasta localizar el radial 081 de Alicante, en cuyo caso lo seguiremos. Y mucho cuidado, porque el radial 081 es algo que debemos de fijarnos cuando leemos la carta de navegación. Es un radial from y no es to, quiere decir que viene from desde Alicante y no que va hacia Alicante. ¿Cómo lo sabemos? Recordad que los radiales son puntos cardinales o son grados. Tenemos 0º, 90º, 180º, 270º y 0º otra vez, que vendría a ser lo mismo que 360º. Va de 0º, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 90º, 91º, 92º, 90º, hasta 180º, 181º, 182º, hasta 270º, 271º, hasta 360º o 0º. Cuando nosotros vemos que un radial que está hacia la derecha, está por aquí, en este rango, entre 1 y 190, entonces sabemos que el radial es hacia afuera. O sea que la línea va hacia afuera. A ver si me queda claro. Si nosotros pudiéramos seguir el radial contrario del 081, que sería el 261, que estaría localizado por acá, nosotros podríamos seguir el 261, que va en esta dirección, hacia la izquierda o hacia el oeste, del BOR, o sea el radial 881 va para acá y el 261 va hacia acá. Entonces si nosotros vamos en esta dirección, tendremos que seguir el radial opuesto. Un poquito enredado esto, pero creo que lo he logrado explicar más o menos bien. Cuando nosotros vemos entonces este radial, el radial es para alejarse del aeropuerto. Nos pone esto porque es exactamente lo que coincide aquí, pero ya hay algunos aviones que tienen la capacidad de seguir en su sistema un radial opuesto al que tenemos, o sea el mismo radial, pero de dirección opuesta al radial que tenemos seleccionado. Este radial sería ideal para alejarse del aeropuerto, porque parte desde aquí, pero en muchos aviones no podemos hacer eso. Por lo tanto debemos de sacar el radial opuesto, que es el radial que sale de aquí hacia el extremo opuesto para ir en esta dirección, de este a oeste. ¿Cómo sacamos nosotros el radial equivalente en dirección opuesta? Pues muy fácil, si es menor de 180, pues le sumamos 180. 081 más 180 nos da el radial 261, que es el que necesitamos utilizar. Si el radial es mayor a 180, entonces le restamos 180 para obtener el radial opuesto o su contraparte opuesta. Pues muy bien, continuamos. Seguimos el radial 081 o su contraparte opuesta 261, que es la que iría de este a oeste, hasta llegar a 2.7 millas del borde Valencia, de Alicante. En este caso, pues apagamos nuestro piloto automático y efectuamos nuestro giro hacia la derecha para alinearnos con la pista y efectuar la aproximación final. Ahora, ojo, porque en las cartas de aproximación BOR, a diferencia de los ILS, que también nos da una senda de planeo donde nos dice exactamente la forma en la que debemos descender hasta llegar hasta la cabecera de la pista, aquí no tenemos senda de planeo. Por lo tanto, más abajo tenemos indicaciones de las altitudes mínimas que debemos utilizar. Y mucho cuidado con esto. Ahora mismo, esta altitud es sobre el mar y probablemente no sea tan peligroso, aunque sí por organizar el tráfico debemos seguirla. Sin embargo, hay otras altitudes mínimas, como el ejemplo que vamos a utilizar en la segunda parte de este curso, que en zonas de montaña sí hay que respetarla porque nos encontramos con obstáculos de altitud que podremos llevárnoslo por delante si no lo respetamos. Pues bien, vamos a seguir los indicativos de altitud. Posición Polov 5.000 pies. Esto ya lo tenemos claro, ya lo hemos visto desde por acá. Posición Polov 5.000 pies. Pues muy bien. Una vez atravesado Polov o dejando atrás Polov, siguiendo, como habíamos dicho, el rumbo 2, 1, 8, siguiendo rumbo 2, 1, 8, hasta interceptar el radial 0, 8, 1, pues una vez dejando Polov atrás, la altitud mínima se reduce hasta 3.000. Descendemos hasta 3.000. Cuando estemos a 15 millas del borde Alicante, nos lo está poniendo aquí, 15 millas DME, entonces la altitud mínima descenderá, o sea, o se reducirá hasta 2.200 pies. Una vez pasadas las 9 millas náuticas, la altitud mínima se reducirá hasta 5.540 pies. En el caso de los aviones, como no podemos definir 540, ya que se configuran de 100 en 100, entonces pondremos el número inmediatamente superior, es decir, 600 pies. He de decir que aquí nos está dando una rata de descenso de 5.28%, porque lo ideal sería realizar este descenso de forma lenta y no bajar aquí y establecernos y acá. Pero bueno, esto sí es una parte que tampoco deba de cumplirse tanto a rajatabla, porque a veces me editaría algunos cálculos matemáticos para poder decidir según la velocidad de nuestro avión exactamente cuál es la rata de descenso que necesitamos. Pues bien, chicos, ya lo sabemos. Polo, 2, giramos por el radial, a ver, que no lo recuerdo, giramos por el radial 2, 1, 8, lo iba a decir bien, y descendemos a 3.000. A 15 millas náuticas, descendemos hasta 2.200. A 9 millas, descendemos hasta 600 pies. Y exactamente a 2.7, pues haremos nuestra aproximación final girando hacia la derecha para alinearnos con la pista. Muy bien, creo que lo tenemos claro. Así que, venga, vamos a nuestro simulador. Lo tenemos ya aquí, lo tengo en pausa. Estamos justamente en la parte final de nuestro arco de ME. Estamos realizando nuestro arco de ME. Podéis ver, tengo aquí sintonizado el borde Valencia. Recordar que las frecuencias BORD os la da la misma carta, 1, 1, 3.80 o 0.8, os lo va a dar las mismas cartas. Y bueno, pues tenemos aquí sintonizado nuestro borde Valencia. No, es que como siempre lo hacemos en Valencia me lío. De Alicante. Siempre estamos hablando, por lo menos en esta clase de Alicante, ¿vale? Pues tenemos nuestro borde Alicante en ambos nav, en nav 1 y en nav 2. Entonces ahora tenemos en nav 1, que tenemos el radial, tenemos puesto el radial 0.6.9, que será el radial, o la contraparte del radial, cuando lleguemos a la posición POLOP, que nos indicará cuando lleguéramos a la posición POLOP, y tenemos el radial, el BORD2, para utilizar el ADF, o el Automatic Direction Finder. Recordar que esto lo hemos visto muchísimas veces ya también, que es este indicador que nos apunta a línea recta hacia el aeropuerto, y es el que debemos de mantener siempre, siempre, a nuestra derecha, para efectuar el arco de ME. Pues bien, quitamos pausa, y continuamos con nuestro ejemplo. Y también estamos haciendo nuestro descenso, ya hasta 5.000 pies. Bueno, todo lo que tenemos que hacer para terminar con la FAQ, con nuestro arco de ME, es ir cambiando de 10 en 10 grados nuestro rumbo, manteniendo siempre el ala a nuestra derecha, y procurando mantener una distancia de 20 millas del BORD de Alicante. Si nos alejamos, pues giraremos un poquito más, y haremos ese giro un poquito más cerrado. Si nos estamos alejando, y si nos estamos acercando, pues entonces haremos nuestro giro un poquito más abierto. Como podéis ver, nos estamos alejando, así que adelantamos un poquito el próximo giro de 10 grados. Este BORD que está puesto con el radial, que nos va a dar la posición POLOP, coincide en el horizonte o en el espacio, más o menos en la posición de este radial, y este indicador nos está apuntando al aeropuerto. Como es lógico, y como hemos visto ya otras veces, en el momento que estos dos converjan, nos avisará cuando nos estamos aproximando a la posición POLOP. Damos 10 grados más. Igualmente, este indicador comenzará a moverse para centrarse cuando estemos exactamente sobre el radial, pero esto nos va a avisar con anticipación, es decir, cuando ya esté próximo y no nos pille desprevenidos el radial, que nos indicará cuando estaremos en la posición POLOP. Bueno, hemos reducido, nos mantenemos a 20 millas de alicante, alicante siempre a nuestra, a la derecha, efectuando un arco de ME perfecto. Bien, ya casi, ya casi vamos a llegar, podemos ver que ya van a coincidir ambos, estamos terminando, ahora nos hemos acercado un poco más bien, así que retrasaremos un poquito nuestra próxima corrección de 10 grados, y bueno, como podéis ver, ya casi van a coincidir, así que estamos ya a punto de pasar sobre POLOP, ya creo que no vamos a corregir más, porque estamos ya sobre, sobre, casi sobre el radial, podéis ver, aquí se acerca el radial, pues bien, radial 0.69, a 20 millas, bueno, 19.7, 0.3 de diferencia, que no es una gran diferencia, nos indica que estamos exactamente sobre esa posición imaginaria, llamada POLOP. Hemos terminado nuestro, nuestro circuito de MES, y exactamente, ahora, ahora, estamos sobre POLOP, así que, vamos a girar ahora, como nos indica la carta, hasta, 218, vamos a girar hasta 218, vamos de una vez a poner nuestro, descendemos hasta 3000, vamos a ir reduciendo también velocidad, vamos a ir reduciendo también velocidad, vamos a ir reduciendo también velocidad, aproximación, aproximación, vamos poniendo dos posiciones de FLAP, bien, ahora, necesitamos interceptar un radial, que hemos dicho que es el 081, pero vamos a usar su contraparte, que es el 261, para sintonizar el radial, para tu alicante, 261, lo tenemos aquí, como podemos ver, ya nos estamos acercando al radial, ya se está moviendo el indicador, ya estamos dentro del rango, y ahora seleccionamos, en nuestro piloto automático, NAB, para que tome el control, sobre el borde, ya no estamos utilizando nuestro heading, de acuerdo, muy bien, ya estamos establecidos en el radial, próximo punto de control, a 15 millas, a 15 millas, donde vamos a reducir altitud, hasta los 2200 pies, ya estamos a punto de llegar a las 15 millas, justo estamos llegando a la altitud, de los 3000 pies, que es la que teníamos establecida, bueno, lo tenemos ya todo más o menos bajo control, el avión va reduciendo velocidad, perfecto, ya estamos a 14 millas, así que, bueno, vamos a pasar un poquito, pero está bien, reducimos hasta 2200, vamos a ir preparando nuestro avión, para su configuración de aproximación, su configuración de aterrizaje, otro punto de flap, nos reservamos el último, para la fase final de aproximación, vamos a una velocidad de 260, vamos a aproximar más o menos a 150, es un poco rápido, pero bueno, es que he despegado, para hacer el arco de MES, un circuito de práctica, despegado delicante, he hecho el arco de MES, y vamos a hacer la aproximación, y no se me ocurrió, la verdad, descargar un poquito, los depósitos del avión, y bueno, pues vamos, no hemos quemado combustible, suficiente, porque no hemos hecho un vuelo normal, hemos hecho un vuelo extremadamente corto, y bueno, vamos un poquito pesado, por eso la aproximación, va a ser un poquito rápida, muy bien, lo tenemos todo controlado, tal cual como dicta la carta, próximo punto de control, a 9 millas náuticas, en la cual descenderemos hasta 600 pies, podéis ver que estoy evitando mirar afuera, porque precisamente lo que quiero evitar, es establecer contacto visual con el aeropuerto, para que podáis fijaros, como siguiendo la carta, nos va a llevar de la mano, hasta esa posición cómoda, para realizar la aproximación final, porque ahora mismo, es un perfecto día, un tiempo perfecto, para poder volar, pero imaginaros, que esto nos toca hacerlo de noche, o con neblina, o con lluvia, o con cualquier otra condición, que afecte negativamente, nuestra visibilidad, y bueno, es en estas condiciones, en la que, para que lo que las cartas, están hechas, para que aún, con malas condiciones de visibilidad, pues no tengamos ningún problema, en efectuar una aproximación, en encontrar el aeropuerto, y efectuar una aproximación perfecta, muy bien, próximo punto de control, a 9, hemos sacado nuestro tentaje, llevamos luces encendidas, vale, ya hemos pasado a los 9, así que, descendemos ahora, hasta, hemos dicho, que eran 540 pies, pero como no podemos poner 540, porque ponemos de 100 en 100, pues ponemos, la cifra inmediatamente superior, que sería 600 pies, pues ya está, aquí lo tenemos ya, vamos nuestros spoilers, este avión no tiene, no tiene configuración de frenos, y que, haremos nuestros toquecitos manuales, y bueno, pues chicos, aquí lo tenemos, vamos a ver, estamos ahora mismo, a 6 millas náuticas del aeropuerto, deberíamos de estarlo viendo, ya en este momento, y ahí está, como podéis ver, nos está poniendo, nos va a llevar más o menos, a esta posición, la aproximación board, para apagar el piloto, hacer un viraje a la derecha, y efectuar nuestra aproximación final, de forma visual, bueno, pues parece que lo tenemos, todo bajo control, en este momento, reducimos a velocidad final, de aproximación, 150, y bueno, próximo y último punto de control, a 2.7 millas, tenemos aquí, a 2.7 millas, del board de Aricante, estamos establecidos, en el radial 261, a 2.7 millas, deberemos de apagar, piloto automático, girar a la derecha, y sentar nuestra aproximación, bueno, esto es sugerido, porque si el piloto, ahora mismo, tiene buena, vamos a apagar ya, nuestro control de velocidad, si el piloto, ahora mismo, tiene una buena visibilidad, del aeropuerto, pues, es libre, si lo desea, de apagar piloto automático, y comenzar una maniobra desde ya, el 2.7 es como que el umbral, si a 2.7, no lo tienes claro, pues la aproximación, no va a poder efectuarse, que nos hemos pasado un poquito, es que es un avión, un poco rápido, además tenemos viento, tenemos viento cruzado, desde el norte, que nos está empujando, siempre el avión, hacia la izquierda, de la pista, bastante, bastante cruzado, tenemos el viento, pero no importa, no podemos dominar, lo tengo, creo que lo tengo bajo control, motor fuera, corregimos con rudder, para guiarnos con la pista, y un aterrizaje suave, ahora, todo rudder a la izquierda, porque se me está tratando, de tirar la cola del avión, hacia la izquierda, es decir, girando el avión, hacia la derecha, y bueno, pues aquí lo tenemos chicos, ha sido un buen aterrizaje, podéis ver como, como me, incluso el avión, se nota un poquito inclinado, hay un fuerte guiado, viento cruzado, pero bueno, aún así, hemos realizado, un buen aterrizaje, se me ha olvidado, poner los reversores, es lo que pasa, como estoy hablando, se me está yendo ahora, el avión, un poco de la pista, pero sobre todo, porque como estoy, como estoy utilizando, la vista de afuera, pues no se ve todo, igualmente de claro, aún así, aunque se me ha olvidado, utilizar los reversores, pues hemos parado, hemos logrado, detener más que bien, y bueno, pues nada chicos, aquí estamos, este tutorial, va a ser un pelín largo, pero esto, va a ser sobre todo, por los ejemplos, hemos explicado, unos 10 minutos, todos los aspectos, de la aproximación, board, lo hemos hecho, más o menos, a unos 10 minutos, pero bueno, por supuesto, teníamos que hacer, el ejemplo, y el tutorial dura, pues lo que duren los vuelos, y ahora vamos a hacer, un segundo ejemplo, bastante, bastante más crítico, vamos a ir cargando aquí, nuestro, nuestro, vamos a hacer una pausa, para poderlo preparar, todo mejor, lo quería grabar, todo del tirón, pero tengo que preparar, también las cartas, vamos a hacerlo, vamos a ver, si lo logramos hacer, del tirón, bien, ahora vamos a hacer, una aproximación, bastante, bastante, más complicada, y va a ser, al aeropuerto, de Pamplona, más específicamente, vamos a hacer, una aproximación, a la pista, 33, de Pamplona, para esta aproximación, podéis ver, es una aproximación, montañosa, y es algo, bastante más complicado, y es precisamente, el otro ejemplo, el otro caso, en los que dije, que una aproximación, y el ese, no es posible, tenemos nuestra pista, de Pamplona, y por la pista, 33, tenemos obstáculos, de montaña, en esta zona, lo cual impediría, hacer una aproximación, y el ese limpia, así que la aproximación, de Pamplona, es bastante, bastante más complicada, vamos a utilizar, tenemos dos, board, en Pamplona, podéis ver, tenemos dos, board, tenemos el Papa, Papa, November, y el Papa, Alpha, Papa, frecuencias, 1, 1, 2, 30, y 1, 1, 3, 5, 5, y pues, estos, la aproximación, como nos indica la carta, la vamos a realizar, de esta manera, vamos a llegar, al borde Pamplona, el Papa, Papa, November, por el radial, 0, 2, 8, o su contraparte, recordad, le sumaríamos, 180, su contraparte, eh, su contraparte, sería, el 2, 0, 8, 208, vamos a seguir, por Pamplona, por el borde Pamplona, vamos a salir por el 208, vale, aquí tenemos unos puntos de control, estos son para las altitudes, los vamos a ver ahora más tarde, y cuando estemos a 8 millas náuticas de Pamplona, a 8 millas de este borde, Papa, Papa, November, entonces haremos un giro a nuestra izquierda, y entonces enlazaremos con el otro borde, con el Papa, Alpha, Papa, enlazaremos con este borde, por el radial 211, o en este caso, su contraparte, que sería 031, vale, 031, para salir, en esta dirección, enlazaríamos con el radial 031, y nos acercaríamos, hasta, este borde Pamplona, es decir, haríamos un circuito por acá, giraríamos, y pasaríamos ahora, por este borde, una vez que pasemos por este borde, vamos a hacer una pequeña corrección de rumbo, para el 034, vendremos por el 031, pues corregiremos por el 034, para pasar justamente sobre el NDB de Pamplona, el NDB en frecuencia 422, si no tiene otro número, entonces 0.0, y el tramo final de aproximación, por instrumentos, culmina en el NDB de Pamplona, es decir que al atravesar el NDB, deberemos apagar nuestro piloto automático, girar hacia la izquierda, y hacer nuestro tramo, de aproximación final, al aeropuerto de Pamplona, vamos ahora a echar un ojo, a las cartas, a las reglas, o a la tabla de altitud, debemos llegar al primer borde Pamplona, al Papa Papa November, a una altura de 6000, una vez pasado Papa Papa November, descenderemos hasta 5000, cuando estemos a 4 millas, de Papa Papa November, entonces descenderemos hasta 4500, esto es para evitar montañas, una vez que hagamos el giro, a las 8 millas, giraremos hacia nuestra izquierda, y enlazaremos ahora con el radial 034 de Papa Alpha Papa, el otro borde Pamplona, entonces descenderemos hasta 3200 pies, una vez que lleguemos al segundo borde Pamplona, al Papa Alpha Papa, descenderemos hasta 2800 pies, para encarar, de esta forma, encarar el NDB, en el cual, esta será nuestra altitud final, que nos parezca demasiado alto, porque el aeropuerto de Pamplona, está a una altitud de 1500, 4 pies, sobre el nivel del mar, por lo tanto, a 2800 pies, apagaremos nuestro piloto automático, sobre el NDB de Pamplona, giraremos hacia la izquierda, y efectuaremos la maniobra final, de aproximación, vale, bueno, vamos a encender nuestro avión, y aquí sí que le voy a poner, una pequeña pausa al vídeo, porque lo que vamos a hacer, para este circuito, es que voy a despegar de Pamplona, subiré aproximadamente, hasta unos 5000 pies, que lo haré más o menos por aquí, entonces, mientras termino de ascender a 6000 pies, giraré por la derecha, hasta enlazar el radial, del borde de Valencia, perdón, de Pamplona, el 028, o lo que sería lo mismo, la contraparte 208, haremos un viaje a la derecha, enlazaremos el borde, por el radial 208, y comenzará nuestra aproximación, desde este punto, pasando en el rumbo 208, a 6000 pies, sobre el borde de Pamplona, así que nada, vamos a hacer ahora sí, una pequeña pausa al vídeo, mientras me voy, encendiendo el avión, bueno chicos, aquí estamos de vuelta, nos encontramos ahora, ya listos para, encontrarnos con el radial 208, que lo tenemos encima, que se nos viene encima, vamos girando, que se nos viene encima, bueno, nos hemos incluso pasado, estamos a 12 millas náuticas, del borde Pamplona, Papa, Papa, November, por el radial 208, nos estamos incluso pasando, un poquito, así que, vamos a ir, a apresurar esta maniobra, que nos vamos a pasar, un poquitín, estamos establecidos, a una altitud, de 6000 pies, y bueno, muy bonito el ejemplo, porque como podemos ver, hay bastantes cúmulos, de nubes, tenemos un cielo, bastante, bastante cubierto, y bueno, nos viene bastante bien, para poder simular, lo que es una aproximación, con malas condiciones visuales, aunque creo que abajo, no va a estar tan mal, pero bueno, aquí arriba, está un poquito mal, y bueno, lo que vendría a ser, tirarnos a ciegas, en un aeropuerto, que no lo hacemos a ciegas, porque estamos siguiendo, que validar las cartas de navegación, y ese es el punto precisamente, a ciegas lo haríamos, si no, tuviésemos las cartas de navegación, o si no las supiéramos seguir, porque entonces, nos tiraríamos ahí, como que a la buena de Dios, a una lotería, a ver qué ocurre, bien, ahora, vamos a poner, navegación, para ya volar por navegación, hacia el borde, creo que estamos volando, precisamente sobre la ciudad de Pamplona, ahora mismo, y bueno, vamos a iniciar, en el momento que estemos, estamos a 8 millas, del borde, de Pamplona, en el momento que estemos, sobre el borde Pamplona, pues iniciaremos ya, en el ejemplo, de esta otra aproximación, que es bastante, bastante más complicada, podéis ver aquí la pista, el borde está como por acá, vamos a pasar sobre la pista de Pamplona, a 6 mil pies, tenemos aquí, las montañas, que nos dejan hacer, una aproximación, ILS limpia, tenemos ILS disponible, en la pista contraria, en esta no, y encima, bueno, tenemos condiciones, infavorables de viento, pues vamos a aterrizar, con el viento de frente, lo que vamos a hacer, es volar hacia acá, haremos nuestro giro por acá, descenderemos, vamos a pasar entre esta, y estas montañas, y después haremos nuestro giro, hacia la izquierda, para encontrarnos con la pista, que estamos pasando por abajo, ahora mismo, bien, yo voy a, ya estamos a 5 millas náuticas, así que, nos estamos, estamos aproximando ya, para iniciar nuestro, patrón de aproximación, aquí vamos sobre Pamplona, hola Pamplona, vamos a ver si, tenemos suerte, llegamos a época de encierro, para ver un bonito espectáculo, con los encierros, con los famosos encierros de Pamplona, y bueno, lo tengo ya todo preparado, como podéis ver, tengo, las dos frecuencias, de los dos BOR, 112.3, para Papa, Papa November, el primer BOR, y 113.55, para Papa, Alpha, Papa, igualmente, aquí abajo, 112.3, y 113.55, tengo nuestro NDB, y aquí, sintonizado en el ADF, 422.0, y bueno, pues ya tenemos, toda la faena hecha, nos acercamos, en el momento que nos acercamos, para evitar pequeñas, digamos, fluctuaciones, que podemos tener, con la señal BOR, en el justo momento, que pasamos por encima del BOR, pues podemos cambiarnos, ponemos exactamente, el mismo rumbo, que estamos siguiendo, y nos cambiamos, a Heading, porque en el momento, que pasamos por encima del BOR, vamos a tener alguna fluctuación, la estáis viendo precisamente, en este momento, estamos sobre el BOR, el BOR deja de funcionar, por un momento, nos desvía de rumbo, y después al pasar al otro lado, pues vuelve a sentarse, en el mismo sitio, bueno, pues nada chicos, estamos pasando sobre el BOR, así que, tenemos aquí, punto de control, donde tenemos que defender, a 5000 pies, luces de aterrizaje, aunque esté el tren arriba, se supone, bueno, las podemos apagar, porque estas no se ven, si no tenemos el tren, de aterrizaje, pero se supone, que las luces de aterrizaje, son obligatorias, por debajo, de los 10.000 pies, así no estemos, efectando maniobra, de aproximación, esto lo podemos apagar, descendemos a 6.000 pies, y bueno, pues próximo punto de control, será a los 4, a las 4 millas, podemos ahora pasar, vamos a ir un poco a la izquierda, a la derecha, y volvemos a pasar a navegación, por BOR, y a las 4 millas, del BOR, de Pamplona, del Papa, Papa November, pues descenderemos, a una altitud mínima, de 4.500 pies, vamos sobre las 4 millas, así que descendemos, a 4.500 pies, es un descenso, es un descenso bastante, pequeñito, la verdad, y hoy, 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 se me olvida, que en este avión, y no le decimos, que vamos a bajar, pues continúa subiendo, no hay que decirle, si vamos a subir o bajar, no es automático, y estábamos subiendo, aunque hemos puesto, una altitud inferior, él tiene puesto, que vamos a ascender, y no a bajar, y pues estaba, bueno, una contingencia, reducimos motor, y no importa, vamos a poner un descenso suave, pero bastante pronunciado, reducimos motor, para no ganar exceso de velocidad, y lo arreglaremos, en este sistema de altitud, le hemos puesto, una altitud inferior, pero, todavía tenía programado, que vamos a subir, 800 pies por minuto, o era 900, y bueno, cuando lo encendemos, él va a subir, 900 pies por minuto, para alcanzar, una altitud inferior, recordar, que cuando vimos, los sistemas de, de piloto automático, hemos utilizado, precisamente este avión, porque este avión, que tiene una aviónica, bastante, bastante moderna, extrañamente, tiene bastante obsoleto, este, este sistema, un sistema que no, que para poderlo ver, tenemos que remontarnos, a los viejos DS9, el sistema de altitud, pues él es bastante, bastante, bastante obsoleto, vale, ya estamos acercándonos, volvemos a poner 900 pies, y bueno, y ahora si no, lo tenemos que tocar más, porque ahora solamente, vamos a ascender, pero es algo con lo que, hay que tener mucho cuidado, porque tú pones el piloto automático, para una altitud, y si no te das cuenta, pues estás haciendo, lo contrario de lo que quería, bueno, próximo número, punto de control, era 8 millas, y por la gracia, nos hemos pasado a 10, así que, comenzamos nuestro, nuestro viraje, descendemos, ahora, no, mantenemos la altitud, mantenemos la altitud, comenzamos nuestro viraje, cambiamos ahora, al borde, cambiamos ahora, al otro borde, papa, alfa, papa, y ahora, vamos a volar, con un rumbo, de 0, 3, 1, así que, ajustamos nuestro curso, para el radial, 0, 3, 1, y ahora, tenemos aquí, 0, 3, 1, que ya lo estamos alcanzando, así que, seleccionamos nuevamente, navegación, y ahora, pues, estamos localizados, en el radial, 0, 3, 1, pero del otro borde, el borde, papa, alfa, papa, ahora, cuando estemos a 6 millas náuticas, cuando estemos a 6 millas, pues, descenderemos, hasta los 3,200 pies, y de momento, pues, lo tenemos todo controlado, y aquí, podemos pasar, al otro borde, aunque ya el otro borde, no lo necesito, ahora, nuestro ADF, el segundo ADF, el amarillo, le voy a decir, que lo vamos a utilizar para, lo vamos a poner, en esta posición, y ahora, nos va a apuntar, hacia el NDB, de Pamplona, creo que ha dicho, varias veces Valencia, lo siento, pero que, como siempre lo hacemos en Valencia, se me ha quedado grabado, el ejemplo de la cabeza, lo de Valencia, y pues, me lío, pero ya sabéis, que en este caso, estamos hablando, todo el tiempo de Pamplona, bueno, tenemos nuestro NDB de Pamplona, y aquí, le vamos a decir, que el ADF, ahora va a apuntar, hacia el NDB de Pamplona, que es el que vamos a utilizar ahora, como referencia, pero nos acercamos, a 6 millas, en la cual iniciaremos, nuestro descenso, para los, 3200 pies, según la carta, y lo tenemos ya, todo controlado, es aquí, donde está el aeropuerto, podéis ver, que la idea, de este circuito, que hemos estado haciendo, es para, para ir descendiendo, pero ir descendiendo, dentro de un circuito, controlado, entre montañas, y bueno, es un ejemplo perfecto, de una aproximación, bastante, bastante más complicada, de la clásica, que la que hemos hecho, nuestro primer ejemplo, descendemos a 3200 pies, en gauge y armado, en gauge y armado, esto lo hemos explicado, en nuestra clase, sobre, sobre piloto automático, como que hemos visto, en varios aviones, diferentes tipos, de pilotos automáticos, vamos reduciendo velocidad, vamos sacando, una posición de flap, y bueno, quizás la malla, de este escenario, porque estamos usando, el escenario por defecto, del flight simulator, no le haga mérito, seguramente aquí, habría más obstáculos, ya sabéis, que la que trae, el flight simulator, es un poquito simple, hay ciertos escenarios, en los que ellos, han querido centrarse, y del resto, pues son un poquitín simple, y ahora, vamos a poner, el siguiente, el siguiente punto de control, hemos dicho, que será, una vez pasado, sobre el board, saldremos por 034, bien, estamos volando, por rumbo 031, hacia el board, y pasado el board, volaremos por heading, hacia 034, hasta pasar, el NDB, de Pamplona, y en ese momento, pues iniciaremos, nuestro giro, para encontrarnos, con el aeropuerto, ya estamos casi, sobre el NDB, así que, comenzamos a, poner nuestro avión, en configuración, de aproximación, tren fuera, una posición de flap, y lo tenemos, podemos ver, como estamos volando, en este momento, a través de montañas, y claro, ahora vemos las montañas, muy bien, y digo, bueno, alguien que se conozca, el sitio, no puede simplemente, volar visualmente, yo sí, pero estamos volando, bajo reglas instrumentales, reglas instrumentales, dice, yo os prometo, que es la primera vez, que aterrizo en Pamplona, por ejemplo, y podéis ver, como alguien, aunque no conozca el mapa, utilizando las cartas, de navegación, podrá, hacer una aproximación, tan peligrosa, como esta, volando entre montañas, para llegar, hasta Pamplona, otras condiciones, como he dicho, lluvia, neblina, de noche, etcétera, bueno, ahora cambiamos a nuestro, de board a heading, para ir hacia, rumbo 134, y ahora simplemente, estaremos pendientes, cuando crucemos sobre el board, no tenemos distancia, para el NDB, de Pamplona, pero bueno, lo veremos muy claramente, porque veremos que la aguja del NDB, se moverá, se volverá un poco loco, justo en el momento, que pasemos sobre ella, pues ya tenemos, nuestro avión preparado, en este momento, estamos pasando sobre el board, estáis viendo, como está cambiando de dirección, la aguja, y en el momento, que pasamos sobre el NDB, la aguja amarilla, hará lo mismo, estas son cosas, que no explico mucho, porque lo hemos explicado, cuando hemos visto la clase, sobre instrumentos, y como dije, los instrumentos, de un avión a otro, varían muchísimo, entonces no tiene sentido, que yo os explique, como funcionan, específicamente, estos instrumentos, del PC-12, para, cuando vosotros, lo utilicéis en otro avión, no lo entendáis, estas son cosas genéricas, y bueno, ya, recordad que estamos, las clases van sobre, navegación, y ya sobre, la adaptación propia, de cada avión, es algo que va a tener, que correr, por vuestra propia cuenta, no se ve, el aeropuerto todavía, probablemente, está aquí, detrás de esto, bueno, vamos a no mirar, el aeropuerto, vamos a ver, qué tan exacta, va a ser la maniobra, de aproximación, que vamos a realizar, sin buscar, el aeropuerto, desde ya, vamos a pasar, un pelín desviados, del NDB, pero no importa, tenemos todo controlado, podemos ver, estamos volando, muy baja altitud, entre montaña, y se me olvidó, que ya tenía que haber, que he bajado aquí, a 2.800, pero mal, que es un descenso leve, pero vamos a alcanzar, en muy poco tiempo, vale, en este momento, estamos pasando, sobre el NDB, y esa es la señal, para comenzar, nuestro viraje, vamos a dejar, que el avión, siga descendiendo, y que se establezca, en 2.800, y nosotros comenzamos, nuestro viraje, sin haber visto, la pista hasta ahora, seguramente nos va a aparecer, en cualquier momento, aquí enfrente, y ahí la tenemos, como he comentado, se trata, de poner el avión, en una posición favorable, para realizar, nuestro último tramo, de aproximación, con reglamento visual, bien, apagamos ahora, el altímetro, que hemos alcanzado, los 1.800 pies, y ahora realizamos, nuestra maniobra, nuestro tramo, de final, final de maniobra, netamente, visual, retrimamos un poco el avión, descendemos, bajamos un poquito el motor, vamos a poner la vista, un poco más de lejos, para poder ver mejor, los instrumentos, y bueno, pues de eso se trata chicos, una aproximación, es una aproximación, de poca precisión, donde vamos a realizar, nuestra aproximación, en reglamento visual, pero, por instrumentos, nos llevará, a esa posición, cómoda, para realizar, la aproximación visual, por instrumento, encontraremos, no solamente, el aeropuerto, sino, en una posición, ideal, para esa aproximación, visual, aquí lo tenemos, estamos realizando, una aproximación visual, pero hemos volado, entre montañas, para encontrar, perfectamente, sin ningún problema, el aeropuerto, de Pamplona, esto, con malas condiciones, de visibilidad, o si no conocéis, la zona, da lo mismo, si seguís, perfectamente, la carta de navegación, pues os saldrá, la aproximación, también, como esta, y para eso, pues es la función, de las cartas, de aproximación, y esta es la función, de una aproximación, por word, un final, un poquito de trim, para arriba, aquí cortamos motor, nariz arriba, unos 5 grados, y listo, damos la vuelta, porque este aeropuerto, no tiene taxiway, del otro lado, es decir, tenemos que dar la vuelta, y regresarnos, por la misma pista, y aquí lo tenemos chicos, una aproximación feliz, sobre el aeropuerto, de Valencia, ha sido un poquito, desviada, no hemos quedado, en el centro de la pista, pero bueno, ha sido una bonita aproximación, de todas maneras, y bueno, pues un buen ejemplo, de lo que es una aproximación, por un poco más complicada, que el ejemplo clásico, que hemos visto, en la primera parte, y bueno, esta escuela, habrá sido un poquito larga, pero como digo, estamos limitados, a los tiempos de vuelo, para poder hacer las demostraciones, de lo que explicamos, las explicaciones, han durado 10 minutos, como mucho, pero después tenemos que hacer, los vuelos, para demostrarla, y bueno, vamos a cortar aquí, así que no hace falta, demostrar, cómo vamos a aparcar, seguimos con los estrope, los estrope encendidos, hasta llegar a la, hasta lograr liberar la pista, y bueno, pues nada chicos, si esto os ha gustado, si ha sido útil, pues un pulgar arriba, es su justa recompensa, lo podéis compartir, y os podéis suscribir, para más, si es que no lo estáis ya, portaros muy mal, que portarse bien es aburrido, nos vemos en un próximo vídeo, hasta luego, y ya, y ya, Gracias.